Datos estadísticos del Observatorio Nacional Ciudadano señalan a Tamaulipas como la entidad con mayor número de episodios violentos en el país. Porque Tamaulipas sigue siendo la entidad con el problema más grande que estamos viendo en este momento de secuestro en el país. En el Distrito Federal, Estado de México y Guerrero, el delito de secuestro también sigue creciendo. El Estado de México solo en dos meses reporta 15 secuestros, Guerrero 8 y el Distrito Federal 4. Es decir, exceden los promedios históricos que han tenido. Y cuando esto es de preocupar, porque estas tres entidades acumulan el 73% de la atención federal. Estos son, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, los estados con el mayor índice delictivo en la República Mexicana. Y es de llamar la atención lo que sucede en entidades como Guerreros, Morelos, Tamaulipas y Baja California, que concentran una gran cantidad de delitos. Guerrero fue la entidad con el mayor número de homicidios dolosos, con una tasa 280.43, mayor a la nacional. Comparado con otros países, los números de los índices delictivos en México son sorprendentes. En México se cometen en una semana el mismo número de homicidios que se cometen en España en un año. En México en un año se cometen el mismo número de homicidios que los que se cometen en 43 países europeos sumados. Pero usted, ¿cómo percibe los índices delictivos en su entidad? ¿Su opinión concuerda con la de los expertos que señalan que en lugar de disminuir los delitos tanto del Fuero Común como del Fuero Federal siguen aumentando? Antonio Jiménez Ugalde, Noticias TBC.